Felicidades, güera. En materia, hace casi dos años las autoridades mexicanas declararon a Gloria Trevi inocente por los delitos de rapto y corrupción de menores. Sin embargo, ahora surgen presuntas nuevas demandas en su contra de Alina Hernández y Carla de la Cuesta. Así se defendió Gloria Trevi después de cerrar el año de manera poteosca en Acapulco desde Madrid. Hace unos días, la revista Rolling Stone reveló que Gloria Trevi estaría enfrentando en Estados Unidos una demanda civil por corrupción de menores. Fue presentada el pasado 31 de diciembre del 2022 por dos mujeres, las cuales se desconoce su identidad. Ambas aseguraron que la cantante se acercó a ellas cuando tenían 13 y 15 años respectivamente para que formaran parte de un programa de capacitación musical encabezado por Sergio Andrade. Sin embargo, la realidad era supuestamente atraer jovencitas para abusar sexualmente de ellas. Ante esto, Gloria se pronunció a través de sus redes sociales, publicó un video desde España donde aseguró lo siguiente. El momento más oscuro de la noche es cuando va a empezar la aurora, cuando va a empezar a amanecer. Estoy súper emocionada aquí en España. Voy a sentir la cabalgata de los Reyes Magos por acá. Me voy a llenar de muchísima energía para muchas cosas que se vienen, para todo. Así que prepárense porque vamos a tener Isla Divina en el auditorio, en México, en Monterrey, en muchas otras ciudades de México, de centro de Sudamérica. Y bueno, pues me voy a preparar para todo lo que se tenga que preparar cualquier ser humano en el planeta, para lo bueno y para luchar contra cualquier cosa. Nos vemos, los quiero mucho y estén bien. Ya esté bien. Horas más tarde, la intérprete emitió un comunicado oficial ante este señalamiento. Ser víctima de abuso físico y sexual es lo peor que le puede suceder a un ser humano. Lo digo, y lo sé como sobreviviente, mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso. Pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí. Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Verá surgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salió absolutamente absuelta. Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora. Yo, una corte en México, examinó minuciosamente durante un proceso de casi cinco años todas las evidencias y resolvió mi favor porque tengo en la verdad de mi lado. Por esa razón soy yo la que tengo desde hace muchos años una demanda en los Estados Unidos para llevar a corte a mis difamadores. Les pido ver más allá de los titulares absurdos y amarillistas y esperar a conocer los verdaderos hechos. Yo seguiré adelante trabajando y defendiéndome hasta obtener justicia en este caso. Esto ha desatado un sinnúmero de comentarios. Unos a favor, otros en contra. Liliana Regueiro, quien formó en su momento parte de este clan, se pronunció al respecto. Su apoyo incondicional a Gloria Trevi. En algún momento todas fuimos víctimas, pero también terminamos siendo victimarios porque era tanto el terror y sometimiento físico y psicológico que teníamos que para sobrevivir hacíamos todo lo que no queríamos. Y cuando digo que todas lo hacíamos, me refiero a absolutamente todas. Nadie queda excluida. Casi todas conocimos a ese monstruo. Siendo adolescentes, todas perseguimos un sueño y a todas de alguna manera, este ser llamado por entonces el rey Midas nos estafó con nuestros sueños. Hoy les pido en las que injustamente hablan y denuncian a Gloria que no se olvide nunca que quien daba las órdenes, que nos abusaba sexualmente, golpeaba y tortura física y psicológicamente era Sergio, no Gloria. Mira, hay varias cosas. En el momento, si alguien se siente atacado, vulnerado, cree que fue violentada o violentado, tiene que levantar la voz. Yo estoy de acuerdo en eso. A mí lo que se me hace muy raro es esto. En México ya se dijo que Gloria Trevi es inocente, que no hay un delito que perseguir, es lo que yo entiendo. Luego, por otro lado, en el momento en que después de 25 años entra y dice, las personas, la comunicadora esta, tiene que venir a declarar. No es posible que después de tres años de pegarle todos los días, ahora no puede venir a declarar a Texas, ¿verdad? Tiene que venir usted, señora, a Texas a declarar. En ese momento aparece esto como para crear una cortina de humo, que es de lo que se está hablando y no de lo otro. Ahora, si hay un delito, que las autoridades de California lo decidan, ¿no? Exactamente. A Gloria y a Sergio Andrade, debemos recordar, se les busca a raíz de la publicación de Aline Hernández, La Gloria por el Infierno, que desata y destapa su versión, importante señalarlo, su versión, no la verdad, su versión de lo que ella consideraba y lo publica. A raíz de esto, Doña Teresita, mamá de Karina Yapor, es que lanza o inicia, promueve esta denuncia de búsqueda, tanto de Karina y de su nieto, ¿no? Entonces, Gloria Trevi y Sergio Andrade, Mari Boquitas, son juzgados por una denuncia, la de Karina Yapor, solamente las otras presuntas víctimas, nunca levantaron ninguna denuncia. ¿Hasta ahora? Hasta ahora, hasta ahora. Importante también recordar que quienes, y esta ya es mi opinión personal, que va mucho con la declaración de la señora ya, Liliana Regueiro, que quien entra siendo una menor de edad, como todas entraron, incluyendo a Gloria, Mari Boquitas, Aline y todas las mencionadas, quien entra a una realidad corrompida, corrupta, una realidad retorcida, de valores retorcidos, pues es parte de, y lamentablemente Gloria, tres años antes de ser absuelta por la ley, por este juicio, es que ella decide separar su juicio de Sergio Andrade, manifestarse como también víctima, y es cuando la ley la absuelve y la deja libre. Claro. Ahora, el tema también principalmente es en Estados Unidos, que es donde pueden hacer estas denuncias, porque justamente la ley de California puede, dio tres años para personas que hayan sido violentadas de entonces, de mandar, aunque el caso haya prescrito. Es por eso que ahí pueden entrar las denuncias de estas personas, y digo estas personas porque se protege su identidad. De prórroga, ¿no? Exacto, entonces no sabemos, aunque intuimos de quién se trata, no sabemos exactamente los nombres, porque la revista Rolling Stone saca este documento, sin embargo, las protege y los protege. Entonces, bueno, el tema es que es por eso que están en California poniendo esta denuncia por los tres años que tienen de parte de la autoridad. Porque justamente este año es cuando se terminaba ese lapso de tres años que les dan para que puedan interponer la denuncia. Y la ponen el 31 de diciembre, entiendo, ¿no? Exactamente, el 31 de diciembre. Y es por eso que dicen que aprovecharon antes para poder interponer esta demanda y que pueda proceder. Bueno, ahora finalmente, Gloria Trevi, como en su momento lo mostró, ahora pues ella está tranquila, dice tener todas las pruebas y que va a luchar por la honorabilidad que tiene su nombre, que ya ella logró limpiar en cierto momento. Claro. Y que evidentemente, como se decía, pues está marcada, pero es algo que ya se fue juzgado. Hay mucho que decir, hay mucho que opinar en redes. Por favor, opine. Vamos a seguir desmenuzando caso por caso el tema de Gloria Trevi.